Es ridículo, nueve horas casi. Agua y... Baby wipes. Por si acaso... Tu cubrebocas. ¿Y en la hielera qué traes? Agua. Wow. Porque es mucho tiempo y está muy caliente. Muy entretenido esto. Pablino Ontiveros llevaba más de siete horas en la fila para cruzar a Estados Unidos, cuando su automóvil ya no pudo más. Se apagó la vela y ya no quiere prender, no sé qué es lo que sea. Hay muchos autos que se han quedado, yo me he fijado y que la línea camina más rápido, no sé por qué están así, digo. Desesperación, cansancio e impotencia fueron las sensaciones que describieron los usuarios de las garitas, pues a pesar de que los ciudadanos fronterizos están acostumbrados a las largas filas y los tiempos de espera de dos a cuatro horas, esta vez fueron de seis y hasta doce horas. Me siento con mucha calor, me siento muy frustrada porque ya voy tarde en mi trabajo. La causa del incremento en los tiempos de espera fue el reforzamiento de las medidas de inspección por parte de los agentes estadounidenses, supuestamente para permitir únicamente cruces esenciales y con ello, disminuir los contagios de COVID-19. Ya desde hace algunos meses solo se permiten cruces esenciales en las garitas, sin embargo para los residentes y ciudadanos estadounidenses no hay restricciones, por lo que la dinámica no cambió en un gran sentido, porque hay personas que están acostumbrados a tener vida en ambos países. Oye Pablo, platícame más o menos cuánto llevas, ¿cómo te sientes? No, pues la verdad vengo desde las 2.45 de la mañana haciendo línea por la segunda y hasta la vez no he pasado, y ahorita le acabo de hablar a mi patrón que me dé chance de llegar más tarde y me dijo que sí. La policía municipal de Tijuana, que este lunes reforzó los operativos de vigilancia alrededor de las garitas, confirmó que el fin de semana una mujer de la tercera edad falleció de un paro cardíaco mientras hacía la fila en la garita de San Isidro. Al parecer fue por un paro cardíaco, incremenza del tiempo, calor, todo eso se complica. Desde los límites entre Tijuana y San Diego, México y Estados Unidos, informó José Ibarra, siempre en la noticia.